Vamos a hablar ahora de lo que está sucediendo con los presidentes y los expresidentes de Latinoamérica que también la palabra conspiración redunda y también pasea por esta región. Por supuesto, fíjate, aquí nos vamos a poner un poco más free, pero por eso no son mis palabras, son las palabras de Hugo Chávez, que obviamente a él le gusta ponerse en mitad de la pista y hacer todo su show. Anticipada por San Padre, digamos, hace mucho tiempo. Sí, es verdad, pero es curiosa porque no se trata de, ¿cómo decirlo?, de echar al tarro de la basura todo lo que dice, porque fíjate que obviamente son sus métodos, son sus medios, es su estrategia con la cual le resultó lo que llevó a la presidencia, es su forma. Sin embargo, hay que saberla en entre líneas y ver si es que algo se puede rescatar de lo que dice y créeme que en más de algún momento, obviamente, habla las cosas de frente como quizás muchos otros no se atreverían. Lo que pasa es que digamos que entre todo el payaseo entre medio, el mensaje queda un poquito sopultado. Pero sin embargo, aunque ustedes no lo crean, Hugo Chávez acaba de decir que da la tecnología, da las capacidades de emisión que tiene el norteamericano, estarían induciendo cáncer en líderes y ex líderes sudamericanos. Bueno, después no podemos creerlo, pero fíjate que dice que en estricto rigor los gringos estarían induciendo enfermedades mortales para los cuales se dio daño a la cura hasta ahora fehaciente y que lo estarían haciendo precisamente para terminar de cortar con todas las voces opositoras. Pero eso es como buscarle la quinta mal al rato. No, y el Chávez, y el Chávez. No me atrevo a decir que es algo imposible, pero sí me parece que está colindando con la ciencia ficción. Lula no era precisamente contrario a Estados Unidos. Ah, pero se puede ver que obviamente en el momento en que lo dejó de servir, que claramente el tipo era, claro, era correcto. En un inicio Lula asustó a Estados Unidos. Porque venía el Partido de los Trabajadores. Porque venía el Partido de los Trabajadores, porque venía después de un gobierno corrupto como el de Cardoso venía antes, pero había otro más que venía muy complicado. Entonces, había preocupación respecto a lo que pasó con Lula. Después ya sabemos la historia de cómo Lula fue desarrollando y cómo fue entregándole más herramientas al pueblo brasileño, pero su origen político era, al menos de la lógica de Estados Unidos, no mi lógica, estoy hablando de la lógica de Estados Unidos, era una amenaza. Pero el señor Chávez, ¿qué pretende convencer a sus propios consanguinos de que esto ha sido una conspiración en su contra? Mira, yo no me atrevo a decir que lleva una campaña, una arenga y un discurso que va a empezar a aumentar y a llenarlo de datos y de pruebas. Yo creo que simplemente uno de sus tantos discursos se dedicó a tocar un punto dentro de la posibilidad. Ahora, dice que en 50 años más de si al mismo se podía probar que esto fue cierto. O sea, lo que hoy como ciencia permanece oculto a ciertos sectores más privados, en un tiempo más, en décadas posteriores, termina convirtiéndose en un uso normal, digamos, de conciencia pública. Yo no creo, de frontón, yo creo que lo que hace Chávez es tratar de victimizarse, pero, no obstante aquello, tú lo has comentado aquí en alguna oportunidad respecto a las enfermedades y al cáncer, particularmente con el encuentro con extraterrestres, ¿te acuerdas? Exactamente. Claro, que tiene que ver respecto a la forma de alimentación, a la forma de irradiación. Entonces, digamos, es posible. Lo que pasa es que, a ver, vamos a ser muy sinceros con ustedes. ¿Es posible? A ver, con todo el corazón. ¿Es posible? Claro que es posible. Estoy negando. Enfermar a alguien. Es poco probable, quizás, que es distinto. Es poco probable que exista la forma en poder actuar de esa manera, pero, pero es que es posible, es más que posible, amigo mío. Pero, Sanfa, tengo un juicio de valor que voy a hacer sobre la mesa. Sí, dígalo nomás. No se rebaja el presidente Chávez al echarle la culpa al empederado de una enfermedad que sufre mucha gente que nos está viendo en la casa. Es que lo que pasa es que... El cáncer está enquistado en la sociedad. Entonces, echarle la culpa a los gringos. Claro, lo que pasa es que... Es que estamos hablando de Hugo Chávez. No hacer eso es no... Hugo Chávez se mueve así públicamente. ¿Qué opina Janín de Hugo Chávez? No, pero no vale. Por si no está en la... No, 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 tenemos tiempo. Es que no recibe ningún análisis, de verdad. Porque es como... Sí, es un lobo. Hablar tontera permanentemente, responsabilizar a los norteamericanos de los cánceres que coincidentemente le ha tocado sufrir en distintas zonas del cuerpo a los distintos mandatarios de Latinoamérica es absurdo. Es que no tiene que ver. Pero mire, ¿y a quién estamos viendo? ¿Y a quién tiene que ver? Porque tiende a ser creíble en cierto nivel de población y en algunos países porque permanentemente en la historia de Estados Unidos se han descubierto conspiraciones de todo tipo. Que Estados Unidos negó, requete negó y recontra negó y pasó un poco tiempo. Y que no solamente se enteraron las víctimas o eventuales víctimas de esa conspiración, sino que internamente en Estados Unidos se han desclasificado archivos de la CIA donde se establece, por ejemplo, teorías conspirativas contra Cuba, contra Chile en algún momento, contra distintos países. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, es altamente improbable, no solo eso, sino que incluso raya lo imposible. Habla de eso. Pero abre esa ventana y no precisamente por culpa de Chávez. La ventana la abre lamentablemente Estados Unidos. Yo lo que creo es que él trata de desviar la atención permanentemente de los problemas locales con sus declaraciones absurdas. Cuando hubo el terremoto de Haití, él dijo que también los americanos habían producido el terremoto de Haití. A veces a mí también me pasa y me he dado cuenta de cómo funciona y estoy preparado para todo, porque caché el mote. Y que a veces, para reducir la opinión de alguien, lo que hace es tirarle un poquito más de datos a aquel que podría llegar con la exclusiva, pero que dada estas condiciones, obviamente, se autodescalifica. O sea, si que ellos realmente estuvieran haciendo esto, ¿cuál sería la mejor manera de zafar? De hacerle llegar unos papeles secretos a Chávez para que él lo dijera y cuando él lo diga, se acabó. No es verdad. Pero conmigamos que Chávez pretendía desclasificar para ocultar. Con la pregunta que te acabo de hacer, para allá iba. En el fondo, al lanzarse con esta acusación insólita, irracional... Y él, que es una persona que tiene descrédito en él porque habla harta chambonada, de alguna manera lo borra como posible realidad. Exacto. Entonces, el que pisa el palito, ¿quién es ahí? Es Chávez y lo pisa porque yo creo que le da la oportunidad de saberlo. Pero el discurso del mundo libre, comillas, respecto a lo que había que hacer con Irak, era que en Irak estaban los malos y que además existían armas de destrucción masiva para destruir el mundo libre. Y resulta que Estados Unidos otra vez intenta vender la pesca, intenta involucrar a distintos países, involucra a Naciones Unidas, nos involucra a nosotros como país, miembro del Consejo de Seguridad de la Unión de la época y hasta el día de hoy las armas de destrucción masiva no existen. Entonces, te doy el ejemplo de Irak, te puedo dar el ejemplo de Vietnam, te puedo dar el ejemplo de Pakistán, te puedo dar el ejemplo de Cuba, te puedo dar el ejemplo de Chile, te puedo dar 500 ejemplos. Y siempre es la misma, y siempre es mentira. Lo más probable, insisto, a mi modesta opinión, lo más probable es que eso no sea correcto. De hecho, yo he hablado con un par de oncólogos y me dicen, la verdad que eso es imposible. Pero el problema es que cuando tú tienes al frente un país como Estados Unidos, que históricamente, históricamente, tiene un continuo de conspiraciones, bueno, más allá de lo caliente que es Hugo Chávez y de las barbaridades que dice una y otra vez... Pero es que ahí está la diferencia. Bueno, es que la madre tiene razón, pero la madre tiene razón, y finalmente es lo que habla. ¿Tú sabes cuál fue la gran estrategia que estuvo en la clasificación del año pasado de los archivos del FBI respecto al asunto del Partido Volador que se estrelló en Roscoe, en Nuevo México, y que dijeron, la prensa, dijeron, oiga, ¿qué pasó? Y los militares estaban, capitán, aflando, bueno, ¿qué le iba a decir? Cayó un ovni y tenemos tres cuerpos extraterrestres. Pues llamaron de arriba, sí, pero, perdón la expresión, pero penca sortía.